Lo descubrimos no por métricas, sino por un HITMAT, por investigación cualitativa. Los medios de comunicación online ganan dinero a través de las impresiones publicitarias, los huecos que hay, cuánto cuestan, y el tiempo de exposición que pasa un usuario es un banner, es decir, la viabilidad. Evidentemente, los huecos que hay encima de la noticia cuestan más dinero que los que hay abajo. El mundo y marca, concretamente, si te metes en una noticia y empiezas a navegar, si sigues haciendo scroll infinitamente, nunca pararías de encontrar noticias nuevas. O sea, que siguen saliendo noticias cuando terminas de leer una, ¿sale otra? Paginas listas nuevas. Guay, guay. Paginas listas, ¿no? Es importante que sea paginas listas. Exacto, entonces hay más páginas vistas por usuario, hay más impresiones publicitarias, es decir, tu espacio publicitario en determinada posición de la noticia vale más. El caso es que con un HITMAT nos dimos cuenta de que, a ver, tú lees el texto de la noticia y abajo, bueno, pues está el típico módulo de noticias relacionadas, hay más publicidad, y yo decía, bueno, ¿y por qué llegan abajo? ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿qué les hace comerse todo esto para llegar abajo? También hay que decir que desde hoy que nos preocupamos de que la publicidad está dispuesta lo suficientemente bien como para que al usuario no le moleste, ¿vale? Pero yo les decía, ¿y por qué llegan al final de la noticia? Bueno, claro, si piensas que usuarios tienen marca y tienen mundo, ¿qué les llama la atención los comentarios? Se meten a comentar y te choca a uno, o sea, a comentar un directo en Madrid-Barça, hombre, claro, que se meten a comentar el tema de Cataluña, hombre, no se van a meter, ¿sabes? O a leerlos, entonces, claro, decíamos, bueno, pues esos los comentarios. Entonces, en un principio, al final, tenías dos comentarios, y si le dabas a ver más comentarios, te sale una ventajita al lado, que ya puedes leer todas las conversaciones y todo. Entonces yo pensé, ¿y por qué dos? ¿y por qué no veinte? ¿por qué no siete comentarios? ¿por qué hay dos comentarios al final de la noticia? Entonces, analizando video recordings y hitmarks y más investigación cualitativa, de meterte ahí y estar una hora hasta que temblas en los ojos, descubrimos que la gente tiende a centrar el contenido en la pantalla que está consumiendo. Si tú estás consumiendo un comentario y lo centras en la pantalla, la siguiente noticia te salta el titular. Te salta el titular con una posición publicitaria y la gente va descubriendo que hay más, y más, y más noticias. Si estás en la sección España, te salen las noticias sobre España. Si estás en la sección del Real Madrid, te salen más noticias sobre el Real Madrid. Entonces, cambiando el número de comentarios, en vez de a dos, a uno, y exponiéndolo de tal forma que lo centrasen en la pantalla, eso les permitía decir, ah, ¿qué hay allá abajo? Y seguía leyendo, seguía leyendo, seguía leyendo. Entonces, al final, creo que incrementamos un 3% el número de páginas vistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!